Reggae is coming to the nation Nosotros no renegamos de ninguno de los integrantes que han estado en la banda, al contrario, su aporte musical permanece y se sigue desarrollando y pasa a ser parte del lenguaje de la banda. No había música para escuchar, ni había videos, ni internet, como para ver cómo tocan, para saber cómo hace eso, para ayudar a ver si lo puedo hacer. No, era todo de oído. Mira, más o menos escucho que hace eso en la canción. Para que se relajen todos los guachos, Miss Bolivia. ¿Sabés quién es? Yo sí sé quién es. Uno no sabe si está empezando la gira o está terminando porque siempre está... estás ahí llegando y ya te está yendo. Piensame mi amor, piensame... Un pelagatos. Un pelagatos. Escucha y siente y canta. Pelagatos. Toda la gente está contenta. Un saludo para todos los amigos de Pelagatos. Un saludo para todos los amigos de Pelagatos. Escucha y siente y canta. Pelagatos. Toda la gente está contenta. Escucha a Pelagatos. Si no se sabe, Max Roman dies 100%. ¡Meow! 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 Hola, soy Keno, tecladista de OneWanna y bueno, estamos acá en Buenos Aires girando por acá y bueno, aprovechando acá también de contarles un poquito de cómo es la historia de la banda. Así que acá estamos. Bueno, con los años uno más o menos va dando cuenta de la evolución que uno va más o menos teniendo. O sea, eso es lo que uno va reflejando. Los primeros dos discos fueron discos mucho más ingenuos en cierta forma musicalmente. Eran discos muy simples, muy sencillos. No teníamos tampoco un dominio y un manejo del reggae porque era una banda que venía de una época en la cual no había música para escuchar, ni había videos, ni internet como para ver cómo tocan, para saber cómo hace eso, para ayudarte a ver si lo puedo hacer. No, era todo de oído. Mira, más o menos escucho qué hace eso en la cassette. Bueno, voy a intentarlo. Y empezamos a hacerlo así. Entonces la banda empezó también a tener un sonido y una forma de tocar como propia, que no es fácil como encontrarla en otras bandas. A veces es fácil. Yo trataba a veces de ver bandas, a veces hay algunas tendencias que se parezcan un poco, pero es raro. Más noches contigo yo soñé. Y cuantos recuerdos. Mi vida es hermosa. Esta corrupción me va a matar. Cuantos recuerdos que no olvidé. La luz del de arriba no nos abandonará Pues si amor siembras, amor cosecharás hoy Armonía de amor, cara bonita es mi inspiración Nosotros plasmamos en esos primeros discos temas que ya tenían incluso más de 10 años ya Nosotros tuvimos 10 años desde que se fundó la banda, 10 años sin poder grabar un disco Existe por ahí una grabación que hicimos así en un estudio muy amateur que está en cassette Que yo creo que casi nadie tiene, que tiene 9 canciones, 8 canciones Grabadas cuando la banda por ahí por el 90, 91, grabó un disco una vez O sea, pero un cassette, es un material que está por ahí guardado De hecho de ahí salieron un par de temas que después se fueron a este primer disco Por eso te digo que en ese primer disco es como una recopilación de esos 10 años De Lander Mira, yo estaba en el colegio cuando en el 97 salió el disco Yo iba como en segundo, tercero medio de educación de Chile Y el primer disco de Gondwana, el Gondwana, Gondwana Que en ese tiempo lo compré en KC, me acuerdo Ese fue un discazo que como en ese tiempo no había reggae, no había nada Uno escuchaba un poco de Bob Marley y había un par de discos Trabajamos nuestro primer disco con un productor que fue Dr. Dre, Gary Kimmerfar Que vive en Estados Unidos y que se yo, de la compañía Razz Por la cual fue editado el disco en Estados Unidos Y esa, gracias a él, esa edición, ese disco empezó a llegar a distintos países Que no era precisamente a través de la compañía nuestra que era BMG en ese momento El primer año sale el disco, a dos, tres meses aparece ya el segundo corte Y ya la cosa explota Y ahí el reggae se pone fuerte Entonces la salida de ese disco fue muy potente en Chile Marcó mucho Uno por las letras, que venían letras bien potentes Y también canciones románticas Pero era una propuesta muy distinta en ese tiempo que no había En Chile estaba un poco dormido en el sentido del musical De tener propuestas un poco más contestatarias Con contenido, música que dijera más cosas Y ese disco para mí fue el que me produjo un cambio también De personal también De postura de lo que yo más o menos pensaba y todo Fue muy bonito ese disco Loco, la revista Roots es un oasis de Radio Music en Argentina Yo la compro porque con eso es como me mantengo informado Y ilustrado de lo que está pasando en el Reggae Museum Roots & Culture Revista Roots Difundiendo reggae y cultura En tu kiosco Primero que nada nosotros nunca pensamos que iba a viajar a ninguna parte Y empieza en los primeros viajes a Estados Unidos Me parece que fue en el 2000 También por Raz Y ahí estuvimos tocando Ahí nos teloneaba una banda en ese tiempo incipiente Que ahora es muy exitosa Que se llama Solder of Yami Y ellos nos teloneaban siempre ahí en Washington cuando veníamos a tocar Y compartimos, nos tocó compartir escena Ir a conciertos de otros artistas de reggae que andan por ahí Y empezamos a aprender un poco más A estar más en la escena Y con eso empiezan a aparecer los primeros viajes Uno de esos viajes importantes Fue el ir a Jamaica después de esa gira A pasar cinco días En la Casa del Doc en Puerto Antonio Él quería que fuéramos a conocer Jamaica A ver cómo se movía todo Cómo funcionaba todo Fuimos a los museos Fuimos a todo Estuvimos hablando mucho con Julian Marley también Que él está mucho ahí en el Museo de Marley siempre Fuimos a los Music Work Al estudio Que ahora se llama Anchor Studio también Y de hecho aprovechamos de grabar un tema Así improvisado Que después salió en el disco que venía después Y se llamaba Jamaica Jam Y ahí estuvimos con montones Harry Team Percusiones Tenía a Toy Pigny de Israel By Breachon También tocando guitarras Teníamos a Estaba a Pombo Herman tocando con nosotros Ducky Simpson de Blanco Juro también fue Tony Rebel que también cantó en ese momento Don Carlos apareció también No había un montón ahí de gente que Que llegó al estudio en ese buen rato Y bueno Y ahí aprovechamos de De conocer un poquito más de la cultura Y después bueno Ya viene el segundo disco Donde viene Antonia De que se yo Otras canciones que fueron allá muy fuertes Son dos discos que son muy similares en eso Continuaron un contexto ¡Suscríbete! 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 Mi vida es hermosa porque existes tú Hermosos son mis días porque veo tu luz Y llevas ese fuego que hay en mi corazón El tercer disco en Jamaica ya tuvo un cambio Porque fue un disco que se hizo en Jamaica Venía medio ya preproducido desde Santiago Se improvisó bastante en el estudio también Y empiezan a ver variantes Empieza a cantar el baterista un tema El trompetista canta otro tema Empieza a ver otro tipo de manejo con ese disco Que también tuvo sus cortes bien interesantes Y coincidió también con un cambio de compañía ¿Sabes? Nos fuimos a Amy y estuvimos ahí Felicidad Felicidad Eso es lo que tú me das Felicidad Cada mañana al despertar Felicidad Desde ti y para siempre Viva la cultura tour 2013 Cultura profética confirmó gira por México Colombia, Perú, Venezuela, Argentina y más Alboroyci lanza su cuarto disco Sound the System Será el nombre de la placa que saldrá a la venta a partir de julio Liz Cratchberry expone Presenta su segunda exposición en la galería Den Passwords, Los Ángeles Jamming Festival en Bogotá El domingo 2 de junio se realizará el festival reggae más grande de Colombia Con Capleton Morodo, Anthony B Con Juana, con Juana en vivo Por primera vez el Orcón Con Juana en vivo 21 horas Restaurante El Balcón Después de ese disco viene otro cambio que quizás podríamos decir que ahí influye Porque pasó mucho tiempo Pasaron casi dos o tres años Hasta llegar al 2004 donde hicimos el disco Crece Que fue el cuarto disco y ya con cantantes distintos Entonces ya ahí la cosa cambió Hemos tenido muchos, han pasado muchos músicos por la banda Y yo creo que el beneficio que tiene eso es que Nosotros no renegamos de ninguno de los integrantes que han estado en la banda Al contrario, su aporte musical permanece y se sigue desarrollando Y pasa a ser parte del lenguaje de la banda Es bastante complicado de repente más en el tema por parte del público Que de repente siente simpatía por un vocalista o por un músico determinado Y eso generó también muchas ideas muy libres Entonces el disco Crece es un disco bastante ecléctico En muchas cosas con respecto al reggae Hay cosas tradicionales pero hay cosas muy loquitas también En cuanto a rítmicas un poco más raras Empiezan a aparecer elementos nuevos, tecnología más nueva Y nosotros somos una banda que no tiene reparo en aplicar lo que sea necesario A una canción si nos gusta No somos puristas en ese sentido Y viene el disco Crece donde viene mi princesa Vienen todas estas canciones que después la gente está conociendo mucho Así en el tiempo te das cuenta que la gente empieza ya a valorar Y a tomar a la banda como lo que siempre hemos dicho Aquí lo que vale es el trabajo colectivo de la banda Independiente que las creaciones sean individuales Siempre el filtro es la banda Y bajo ese contexto podemos realizar los cambios que queramos No tenemos ningún complejo en cambiar Si sentimos que para la banda va a ser un bien O simultáneamente para la persona que ya quiera Digamos como hacer carrera solista O atravesar su propio camino Lo puede hacer Y después ya empezamos con Resiliente Otro cantante de nuevo Y ahí viene, bueno está Aire de Ya también Hay varias canciones que empiezan a sonar Bienvenidos a Pelagatos programa número 428 Aquí en 93.5 FM todos los miércoles a partir de las 22 Ahora repasamos los ganadores de los premios Pelagatos 2013 Que fueron el martes pasado en Maquena Mejor banda Dancing Mood Mejor disco Tiempos de Tribulación Kameleva Banda Revelación para León Chalón Show Internacional Soja Mejor video Placa Huella de los Cafres Mejor acústico Pelagatos para Resistencia Reggae Gato de Oro para los frecos Fili de María Bravoset 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 No me di cuenta y siempre estás aquí Incondicional y sin pedir Y tu mirada es la que puede hablar Una sonrisa y que complicidad Acaba de sonar Fili de María en el Mini Stadi Escuchaste Pelagatos Hasta llegar hasta el último Revolución Que el último disco que estamos haciendo Que en cierta forma volvemos un poquito más a las raíces Y volvemos un poquito más a Roots Las bandas largas que duran bastante tiempo suelen dar la vuelta completa Como que pasan por todos los estilos y épocas que hay de lo que viven Hasta que vuelven de nuevo al principio otra vez Lo hemos pasado muy bien Una porque tuvimos la posibilidad de sacar un disco rápidamente A los meses ya teníamos el Revolución Ya que estaba medio cabeceado, medio planeado Y lo logramos editar Entonces para mí era importante también llegar Sentí la responsabilidad de tocar los temas antiguos Que son lo que siempre la gente quiere escuchar Pero también llegar al tiro como con una propuesta Decir, bueno, aquí viene esto lo nuevo de Gondwana Y aquí está el disco O sea, también estamos en esto Aparte los 25 años O sea, por eso te digo yo que el tiempo Nunca uno tiene tiempo como para sentarse y decir Ah, estamos en esto porque siempre está la máquina ahí corriendo Y no es mucho lo que uno tiene para sentarse y poner la cabeza fría Y analizar un poco Pero ha sido todo el proceso muy rápido y muy bonito De hecho ayer le decía a alguien Uno no sabe si está empezando la gira o está terminando Porque siempre estamos ahí llegando y ya te estás yendo Es como escuchar los discos de Steel Pool Que empiezan Ultra Roots Y en los 80 se empiezan a poner poperos En los 90 empiezan a ser experimentales Y en los 2000 vuelven de nuevo a hacer ruedas Y hacen la vuelta completa Y pasan de todo O sea, hay discos de Steel Pool como State of Emergency de 88 Que es pop puro Con todas las baterías programables Y es impresionante ver qué están haciendo estos tipos Pero ellos se dan el lujo de dar la vuelta completa y vuelven State of Emergency State of Emergency State of Emergency Viene Mancilla, pierde derecho, tiro ¡El arquero! ¡El gato Ortiz rechaza! Se adelanta el gato, como se adelantan todos los arqueros en el fútbol mexicano. Adivina la trayectoria de la pelota, inclusive se había pasado un poquito el gato y ahí con la fortaleza saca su mano izquierda para desviar la pelota. Los montonera son pesados en todos lados. Quizá no son tantos conocidos en Chile, y es una pena, porque es un bandón, y en Chile para mí no tienen tanta reproducción como quizá acá, o en el resto de Latinoamérica. Excelentes músicos, una banda que tiene una trayectoria por lo menos en años similar a la nuestra En vivo suenan increíbles, son amigos Nos explotó con Juana en Chile, llenaban estadios Una banda que es en el buen sentido una marca registrada Han pasado cantantes, de Quique hasta la actual Y es una banda que sigue siendo una aplanadora Nos llevamos bárbaros, ya nos conocemos y encontrarnos es siempre una alegría Sigue y siguen y siguen y siguen, son un ejemplo Una super banda también Como admiro tu belleza inmensa En mi rostro lo puedes ver, en el aire se siente ya La vida me enseñó a ser natural Y honesto Pero el mundo desde un plano espiritual Ahora solo busco un amor Verdadera injusticia Bueno, ya lo sube, ¿qué pagar? Ya vamos casi para los dos años y medio trabajando juntos desde más o menos esta fecha Fue que, bueno, que iLogs me llamó por teléfono Yo estaba trabajando en lo que era mi trabajo solo Como Sound System Y fue muy chistoso porque fue justo el día de mi cumpleaños Entonces yo iba viajando a un trabajo que tenía como solista en el sur Y me llama él Y yo iba en el bus Y me dice, bueno, me cuenta más o menos lo que estaba pasando Entonces yo le dije, voy para el sur, así que dame unos días Y el domingo llego a Santiago y hablamos Ahí me quedé esos días ahí Y llegamos a Santiago ahí con Oscar y iLogs conversando Y ahí empezó la anécdota que el artífice de todo esto había sido la mujer de iLogs Que es la feña que está de cumpleaños el mismo día que yo Y ella era la que le había dicho Yo tocaba en el local de ellos, en el jamming de allá de Santiago Que es un local de reggae que es de la iLogs con su mujer hace muchos años Es el barrio Bellavista en Santiago Donde todavía tenemos la sala de ensayo Que actualmente es el jamming club Que es el club de la iLogs ahí en Santiago Y ellos siempre me llevan a tocar ahí Y teníamos una, siempre una muy linda relación Yo con Juan hace muchos años, desde chico Yo crecí con ellos Viéndolos al la iLog, al gato Con el Leo, con el mismo Keno, con todos Ya yo los conocía Fue casi un sí Fue casi algo de matrimonio Para mí estos dos años y medio se me han hecho como si fueran una semana Ha sido muy linda la experiencia Desde ese 4 de marzo que empezamos esta relación Y lo más lindo creo que siempre digo yo, está por venir Nunca lo más lindo lo hemos vivido Creo que lo más lindo siempre está por vivir Y han sido experiencias maravillosas en estos casi dos años y medio Hemos conocido, hemos recorrido Hemos visto el cariño que le tiene la gente Que es lo más importante a la banda Y nosotros felices realmente Imagínate poder llegar acá Seguir un camino tan largo Que son 25 años de Gunduana Y yo poder acompañarnos en este último tiempo Que ha sido muy lindo para mí Ha sido una experiencia muy Muy reconfortante para mi vida ¡Aplausos para Pelagatos! ¡Fuerte el aplauso para Pelagatos! ¡Fuerte el aplauso para Pelagatos! ¡Fuerte el aplauso para Pelagatos! Pienzame mi amor Pienzame como yo a ti Cada minuto es eterno cuando no estás junto a mí El día que yo le dije Ya bueno, sí, vamos Vamos, yo me sumo el Vamos nomás con todas Entonces viene Lailo quien dice con el Oscar Bueno, pero de aquí a dos semanas nos vamos a Panamá y tenemos pan y pun y gira y toca ahí en el Amanda en Chile y después vamos a La Serena a un estadio con 5.000 personas y teníamos 3 semanas entonces digo ya, vamos, vamos y había que aprenderse casi 40, 50 temas de los cuales yo me lo sabía obviamente uno se lo sabe porque son tu banda que te escucha pero no te lo sabe así al palo como se dice acá ven para que nos juntemos con la banda ver que dicen los demás y todo ya con Aylock y Oscar habíamos hablado algunos de la banda también querían verme a ver si funcionaba realmente entonces llegamos a la sala de ensayo y estaba todo ahí yo siempre le digo y estaba el Yayo sentado así como así en la batería así como echado para atrás chuta y el Yayo y yo también lo admiro mucho él como batero desde que yo lo escuchaba de las bandas a los demás los conocía un poco al Yayo no lo conocía y él estaba ahí como y yo le decía al Yayo no, este debe ser y de donde viene este entonces ahí tenían un mix de muchos temas de casi, no sé puro como medley que se llaman de muchos cortitos entonces yo escogí uno de esos y para tirarlo al ya démosle a esto me acuerdo que era libro sagrado como con con otros temas más y partió el tema y pum partimos y yo se me lo sabía así era mi caballito de batalla decía yo este medley así que ahí lo tiramos pum tocamos el primer tema y antes de llegar a lo que pasaba el Yayo para ya hice ya ya aquí estamos dale fuiste y como que ahí cuando yo fue como pero fue bonito son bonitos esos momentos y uno los recuerda como que fueran ayer son los inicios que uno de repente tiene pero imagínate de ahí ya la semana ya estábamos tocando en el Amanda y ya la otra semana tocábamos en Panamá que era el primer show de Gondwana en Panamá para creo que eran 20.000 personas en la playa una locura y de ahí que partió este viaje no hubo tiempo para pensarlo ni para ni para nada fue quería subirte al tren y había que estar ahí ya ponerse la mochila y y subirse de uno para que se relajen todos los guachos Miss Bolivia ¿sabes quién es? yo sí sé quién es ey con ganas limpio tus venas con métrica mama quito la pena mi medicina doméstica sana Miss Bolivia abre la boca se monta el track pela gatos la provoca buena acá llegó la nena mi lengua te sana lengua que envenena ay ¿qué te pasa? no te alcanza el tiempo ¿qué te pasa? te aceleras sin parar no para y te arrasa ¿qué pasó con los momentos pa' dar en tu casa? en tu templo en una plaza tu casa tu templo en una plaza tu casa tu templo en una plaza y vas del shopping a la oficina de allá a la cama para ganar más pasta para gastar te digo basta hace stop se te explota el clock tu locura no parara no no para con esta aceleración que no me excita para con esta tristeza no la necesita para con esta aceleración que te intoxica corta la mierda y escucha música y para con esta aceleración que no me excita para con esta tristeza no la necesita para con esta aceleración que te intoxica corta la mierda y escucha música relajate para atrás con el mate llegó la negra que te bate el chocolate vengo tranquila con mi fape vamos pa la vuelta que en la esquina hay un rate vos ya sabes quien es la negra yo soy la señora que hace mover las piedras hasta cualquier hora tengo la fauna y la flora así que todos los gatos actívense con mi licuadora deja de sufrir y escucha mi music tengo un ganta gratis pa ti no tengo marketing soy el packaging tu solo imagina mi dancing yo muevo la cadera la muevo así la muevo con movimiento sexy muevo la cintura la muevo así la muevo con movimiento sexy para las nenas muevan la melena muevanla con movimiento como de sirena muevan la cintura muevan la cadera muevanlo 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 como tu quieras cada día cuando te levantes y a cada paso que avances no te olvides del camino que recorriste ni del que tienes delante concéntrate en tu parte sete a la ambición y comparte y no te olvides del camino que recorriste ni del que tienes delante para con esta aceleración que no me excita para con esta tristeza no la necesita para con esta aceleración que te intoxica corta la mierda y escucha música y para con esta aceleración que no me excita para con esta tristeza no la necesita para con esta aceleración que te intoxica corta la mierda y escucha música Original con mis dos, cero, uno, dos Sabes, sabes, sabes quién es Che, che y escucha música Tenemos un sentimiento muy claro cuando vinimos por primera vez Desde Chile, venir a tocar Argentina había como una barrera Yo creo que autoimpuesta en todo caso No sabíamos cómo iba a ser la recepción de la gente Y gracias a Dios empezaron a dar las cosas de tal manera que el público lo tomó súper bien Nos logramos tener un feedback con el público muy interesante Eso nos tiene hasta este momento en Argentina como una de nuestras primeras Y de nuestras plazas más importantes en el extranjero De hecho, tenemos todo un trabajo con respecto a editar los discos acá Varios somos ya parte de la sala ING, de la sociedad autoria aquí en Argentina Lo cual indica que es como nuestra casa en términos de carrera Hemos proyectado la carrera internacional desde Argentina hacia el resto de Latinoamérica Lo cual nos mantiene muy orgullosos y eso se debe fundamentalmente a la recepción del público Y también de los medios que por nosotros no han apoyado mucho No sé, hay una onda especial No sé, hay mucha gente No sé, hay mucha gente Esta corrupción me va a matar si no respiro Aquí en Argentina nos siguen muchos Hemos tenido la oportunidad de tocar el sur, en el norte Y la recepción siempre ha sido cálida y afectuosa Y nosotros muy orgullosos y con mucho respeto Asumimos el compromiso también Que la gente te siga significa que tú tienes que seguir también Aportando como echándole agüita a la tierra Para que esas semillas sigan creciendo Y felices por nosotros como Bunguana Y felices por el reggae en español Que ha encontrado en Argentina un terreno fértil Y se está desarrollando fantástico Sabes que es verdad Lo sabes, lo sabes, lo sabes Quiero escapar contigo a algún lugar Me apesta esta ciudad Todo, todo es tan típico Excepto tú La vida me enseñó a ser natural Y que no es tan típico